A pocos días de celebrar la Navidad y tras un incremento de casos de COVID-19, la población asegura que aplicará algunos protocolos de bioseguridad para evitar más contagios en las reuniones familiares y de amigos, así como en centros comerciales y mercados, que en esas fechas lucen con aglomeraciones y se vuelven un foco de contagios de este virus. Lo que recomienda mi interior y salud es usar mascarilla, usar alcohol gel y lavarse bien las manos cada vez que uno toca algo. Bueno, si somos familiares cercanos y que hemos estado en contacto y no hemos tenido síntomas gripales, pues simplemente tomar distancia, seguir los protocolos de lavarnos, utilizar el alcohol y pues si alguien está con gripe, pues hacerle usar la mascarilla. Y siempre al llegar a la casa a darse una ducha para poder quitarse algún virus que uno lleve. Estar siempre protegido con el alcohol gel, con su mascarilla y no estar muy cerca, o sea muy cerquita de las personas. De acuerdo con el ministro de salud, en los últimos días se ha tenido una disminución en el número de contagios diarios, pero algunos salvadoreños no bajan la guardia y siguen asistiendo a los tamizajes comunitarios, aunque en menor cantidad en comparación con semanas anteriores, cuando se registraban hasta 300 casos nuevos al día. Esta vez, las cabinas móviles llegaron al Parque Daniel Hernández en Santa Tecla, donde la mayoría de asistentes presentaban síntomas gripales. O sea que tuve una gripe bien fuerte y me han quedado molestias, dolor de cabeza, aguacero de nariz, dolor tornudadera y entonces por eso vengo, para estar segura de que no sea nada, verdad, o no sé qué me digan los resultados. Y vine hoy porque de hace un par de como cuatro días atrás he tenido gripe y tenía más en la noche, la garganta sentía que se me cerraba y entonces dije yo, hay que hacerse la prueba para verificar cualquier situación que se presente. Porque mire, sinceramente es necesario hacérsela, porque fíjese que ya ve como estamos de situaciones y como han subido los casos, verdad, entonces sí es necesario hacérsela y también para estar seguro uno que no está contagiado, verdad, y también para estar seguro uno con la familia también, porque ya vienen estas fiestas y también, acuérdese que en los buses también uno se puede contagiar y entonces yo por eso me lo hago siempre que vienen acá. Recuerde que también es importante cumplir con el esquema de vacunación para reducir los riesgos en caso de contagiarse con esta enfermedad y ante cualquier síntoma gripal debe consultar al centro de salud más cercano. Fernando Morales, Noticiero Hechos.